Muy buenos días. Vamos a ver cuatro materias. La primera materia que vamos a ver se llama contabilidad general. Listo. Cuando hablamos de contabilidad, ¿de qué estamos hablando? Contabilidad es el día a día de una casa, de una empresa, de cualquier cosa. Me explico qué es del día a día. ¿Algunos de ustedes pagan arrendamiento? Sí, claro. Sí. Entonces, el arrendamiento es un gasto. Ahora, ¿las empresas tienen gastos? Sí. Igual que en una casa, ¿cierto? Listo. ¿Ustedes pagan transporte? Sí. Llámese taxi o llámese buses. Sí. Sí. En las empresas se pagan taxis y buses. Sí. Sí. Y eso es un gasto. ¿Cierto? En sus casas, porque más que en sus empresas es en sus casas, alguien genera ingresos. Claro. Llámese porque tiene empresa o llámese porque tiene un empleo y le pagan, ¿cierto? Sí. Ajá. Listo. Ingresos. Esos ingresos en las empresas también se conocen como ventas. Ahora, en nuestro caso, yo les decía ahorita antes de empezar esta grabación, que nosotros lo que hacemos es que vendemos servicios. Yo en este momentico estoy vendiendo mis servicios al CESDE. Al final de quincena, a mí el CESDE me va a pagar, ¿cierto? Cuando yo tengo empresa, pues obviamente yo me tengo es que poner un salario. Eliana es la que es microempresaria. No recuerdo quién es la que vende una boba preñada. Yo creo que es Caterine. 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 Caterine es la que vende cualquier cosa. ¿Cierto? Caterine, yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes salario? No, lo que yo me, pues lo que yo trabaje es lo que yo. Listo. Entonces, yo te voy a hacer una invitación, esa que te pongas un salario. Alto, bajito, grande, no sé qué, no importa. Pero tú dices, mi salario mensual es esto. Y vas a empezar a administrar un poquito mejor esa empresa. Profe, es que me puse un salario muy bajito. Pues entonces te haces un aumento de salario. Pero que también tengas una limitante, es decir, este mes no he vendido. O sea, que no me puedo pagar lo que me vengo pagando. Pero si yo empiezo a mejorar mis ventas, entonces voy a empezar a aumentar las cosas. Listo. Caterine, lo que hace ahorita es que saca un porcentaje de todo lo que vende, entonces no sabe ni qué plata se gasta. Indiferente de que trabajemos para alguien, apáganme los micrófonos, por favor, chicos. Indiferente de que trabajemos para alguien o que trabajemos independiente, siempre nos vamos a poner un salario. En este caso, el salario de Caterine son sus ingresos, pero en el caso de Caterine se combinan dos cosas. Que Caterine es microempresaria y es independiente. Cuando Caterine vende, llámese blusas, blujines, chaquetas, está generando ventas, está generando ingresos, ¿cierto? Como empresa, ¿cierto? Alexandra, ¿quién es la que lleva la obligación en tu casa? ¿Quién? Sí, acá somos tres más que ya no la obligación y yo. Esa. Pero yo vengo también con nuestro catálogo. Pero yo si me pongo una... Una cuota. Entonces, en ese caso, los ingresos de la casa de Alexandra dependen de ella y de las otras dos personas con las cuales lleva la obligación. Esas son las ventas de ellas. ¿Listo? Ah, profe, pero es que en mi casa nadie vende. En mi casa el que ya la obligación es mi papá. Entonces, yo no genero ingresos. No, su papá es su empleador y a usted le pagan por ser hijo. Esos son sus ingresos que a usted le ponen una mesada, una cuota diaria, ya depende de cómo lo maneje cada uno. ¿Usted recibe unos ingresos? Ah, que son pequeñitos, sí, pero recibe unos ingresos. Así sea para ir a tomar casados a la esquina o para ir a jugar al voleibol, que aquí hay más de uno que le encanta el voleibol. ¿Listo? Entonces, las empresas tienen ingresos y los ingresos los tienen por las ventas. Ustedes tienen muebles. Llámese sillas, comedores, sofás. Las empresas tienen muebles. Claro. Sí, obvio. Son muebles, son activos. Las empresas se llaman activos. Sí, obvio. Listo. Hablemos de un equipo que estamos utilizando todos en este momento y como casi todos, un computador. Computador. Las empresas tienen computadores. Sí. Sí. Cuando esos computadores y esos muebles son para mi uso personal, en el caso de las empresas para el uso del personal, se llaman activos. ¿Cierto? Cuando hablamos de dinero, llámese en efectivo, llámese en cuentas del banco, ¿cierto? Nosotros tenemos dinero en efectivo. Sí. Tenemos dinero en el banco. A veces. Sí, a veces. ¿Cierto? A veces. Las empresas también. Sí. Sí, claro. Y eso también se llama un activo. Listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes tiene alguna deuda por ahí? Sí. Sí. ¿Qué deuda tienen? Yo le estoy a punto de terminar un año. Con una operativa, aquí estoy en el celular, terminé. Y me he dejado de escuchar a los de la luz. Listo. Aleksandra, ¿tú estás cerquita del Wi-Fi? Sí, señora. ¿Por computador o celular? No te entiendo, pero es casi que nada. Entonces, te voy a hacer una invitación. Y esa invitación es a que de pronto te consigas un cable de internet que puedas pegar del router. Para que la señal te mejore cuando tú hablas. Listo. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi de todas formas no deja de ser una cosa inalámbrica. Entonces, hace que se te pierda mucho ancho de banda. Y fuera de eso, una de las cosas que comparte contigo en la casa, está trabajando también. Eso fue lo que alcancé como a entender. Entonces, obviamente, el ancho de banda está compartido y se te está perdiendo la señal. Listo. Y eso aplica para todos, chicos. Procuren trabajar con cable. Un cable de 5 metros vale 5 mil pesos en una ferretería cualquiera. Si lo necesitan un poquito más largo, eso de todas formas es una cosa que es económica. Te lo hacen de los metros que sean y la señal va a llegar mucho más. Profe, es que en mi computador no tengo cámara. No hay problema. Conectas el computador para que puedas ver bien la clase. Y fuera de eso, cuando vayas a hablar, hablamos por el celular. Listo. Y te conectas en dos veces. Ahora, Profe no me puede conectar en dos veces. Si está en cuatro y en cinco veces a la misma clase. Solamente que en el computador vas a ver la imagen grande de lo que yo les estoy explicando. Y en el celular tú vas hablando y me vas escuchando porque te puede ser más cómodo hablar y escuchar. Listo. Pero cuando los estén usando los dos, a uno de los dos le tienen que desactivar el audio. Señora, Mariana, cuéntame. ¿Sí me escuchas? Sí, señora. Profe, yo ayer intenté hacer eso, pues haciéndolo por mi celular y el computador y me daba. Inténtalo en este momentico. No me aceptaban. No, en este momento no tengo el computador aquí. Porque mi mamá lo tiene ocupado. Pero igual voy a intentar mañana. A ver si me da. Dale por seguro que sí te puede funcionar porque yo ya lo he hecho. Créeme. Créeme que yo soy bastante buena para eso. ¿Cómo? Bueno, profe, gracias. Yo te creo. Créame. Lo que es que en este momentico si no... ¿No qué? Lo que sí tienes es que tener el enlace para poder ingresar. ¿Sí? Entonces en los dos lo haces desde un enlace. Uno, yo la vez pasada que lo hice ayer, le conecté el WhatsApp en el computador y lo abrí de ahí. Y me aceptaban, era como la sala. Pero... Ah, pero amor, la sala. Pero la sala del profe Harley o alguna otra sala. Fue con el profe, sí. Pero pues no sé. Bueno, no, ¿quién sabe qué pasó? Porque créeme que mis estudiantes todos lo hacen. O muchos lo hacen. Listo, señor. Hay veces... Perdón la interrupción. Hay veces... Ayer me pasó con la... Cuando de pronto yo les diga que compartan pantalla, que... ¿Dónde van a dar clic? En este iconito que dice compartir. Y de ese iconito les van a salir tres opciones. Lo que pasa es que en este momentico no lo puedo dar porque tengo la pantalla compartida. De esas tres opciones, digamos que eso aparece más o menos como así. Quieto. Así. Y por acá les aparece un cuarto en la parte de arriba solito. Dan clic en este para que les pueda compartir lo que ustedes están haciendo en pantalla. Listo. Eso lo vamos a ir aprendiendo con calma. No se desesperen que van a ver que nos va a ir bien. Listo. Vamos a aprender a utilizar todas estas herramientas. Entonces, contabilidad, ¿qué es? Volviendo al tema contable. Contabilidad es lo que pasa el día al día en una casa. Entonces, vamos a ver en una primera etapa, contabilidad. ¿Qué pasa con todo eso? Ahora, yo les preguntaba ahorita si alguno de ustedes tenía deudas. ¿Qué son las deudas en las empresas? Las deudas, igual que nosotros, se va a conocer con un término que se llama pasivo. Pasivo son las deudas de la empresa. También nos vamos a encontrar con algo que vamos a conocer como patrimonio. Eso lo explico ahorita más adelante. Y vamos, esta es, digamos, que la primera materia que vamos a ver. Entonces, nosotros no vamos a ver, no sé si, de pronto han entrado al sistema de notas, como tres o cuatro materias al tiempo. No, nosotros vamos a ver, una solita. Apenas terminemos esa materia, arrancamos con la segunda. Terminamos con la segunda, arrancamos con la tercera. Y así. Vámonos con la segunda materia que vamos a ver. Y la segunda materia se llama costos. Señora. Entonces, sería, por decir, un mes o mes y medio, vemos una materia o más poquito. En este momentico, Mariana, no tengo, no imprimí la programación de las materias. Entonces, como no la imprimí, no me voy a querer como mirar el correo electrónico en este segundito. Pero, señora. Señora. Qué pena. En el cronograma que nos enviaron, chicos, están todas las materias que vamos a ver y la cantidad de tiempo. Ahí pueden mirar. Que un mes o cuánto se iba a ver. Si no, que en este momento no lo imprimí. Ah, bueno, listo. Entonces, más o menos es eso. Si nosotros vemos materias en orden, no es que vamos a llegar a ver de todo al tiempo, nos enloquecemos. Si me enloquezco yo explicándoles, no. Cuando terminemos contabilidad, vamos a ver costos. ¿Qué es costos? Digamos que quién hizo almuerzo ayer. Yo. Todos. ¿Quién? Yurani. Listo. ¿Qué hiciste ayer de almuerzo, Yurani? Ensalada con arroz, papas fritas y pechuga asada. Listo. ¿Cuánto costó los ingredientes para esa ensalada? Ay, no sé por qué. Yo compro por cantidad en el mercado, entonces. ¿Y 20? No sé. La pechuga, 8 mil. Las papas, 4 mil. El arroz, 1,500. Para la ensalada. ¿Las papas cuánto? 4 mil el kilo. ¿Así te cargas? O los 2 kilos. Yo compro 3 o 4 kilos para el mercado. No, pero más o menos, ¿cuánto te gastaste ayer? Ah, solo para ayer. Las papas, 600 pesos. La libra de arroz, 1,500. Para la ensalada, 2,000. Y para la pechuga, como hay que comprarla entera, aproximadamente 8,000. ¿Pero cuántas personas eran ayer en el almuerzo? Solo yo, porque mi esposo trabaja. ¿Pero no le hiciste almuerzo y tú alpa, ya vale en la coca? No, pero yo se lo hago en la mañana, pero no le hice el mismo almuerzo que yo como. Pues lo mismo que el almuerzo. La pechuga era 8,000, pero más o menos, ¿cuántas porciones te salen de esa pechuga? Por ahí unas 6 o 8. O sea, 1,500 pesos más o menos de pechuga. Listo. ¿Cuánto suma eso que tengo en pantalla? 3,000, 5,600. Listo. Pero resulta y sucede que en costos eso se llamaría materia prima. 5,600 pesos de materia prima. Dice que el salario mínimo calculadoras, jóvenes, pueden usar la del celular o la de la computadora. El salario mínimo en Colombia en este momentico cuesta 908,526 pesos. Y el auxilio de transporte está en 106,454. Nosotros no vemos nómina conmigo. Ustedes ven nómina con otro profesor. No sé quién les va a dar nómina. ¿Cuánto suma eso que tengo en pantalla? 1,400,980. Listo. Resulta y sucede que esto es lo mínimo que uno paga en una empresa cuando una persona se gana el salario mínimo. Listo. El salario más un auxilio de transporte. Pero adicional a eso hay una cantidad de pagos que se llama un factor prestacional. Eso lo van a ver en nómina. De pronto yo por ahí les doy un untadito de algunos conceptos. Más no nómina porque mi fuerza no es nómina. El profesor que les corresponda nómina. Listo. La vamos a multiplicar por 1,40. ¿Cuánto da ese 1,014,980 por el 1,40? 1,420,972. Listo. Y esto lo vamos a dividir en 240 horas. ¿Cuánto da eso? Qué pena, profe. Creo que me equivoqué en el... Dale. Corrígeme el valor, por favor. Sí. Jóvenes, son 25 con la calculadora. Da ese valor. Da ese valor. Está bien, ese es. Ah, bueno, sí. Listo. Ahora, ese 1,420 me lo dividen, por favor, en 240 horas. 5,920. 5,920. ¿Quién era la que estaba haciendo el almuerzo? Paola, yo. Paola, una pregunta. Entraste a la cocina y estaba limpia. Ojo acá con lo que voy a decir. La cocina, cuando tú llegaste, estaba impecable, limpia. Empezaste a preparar el arroz, hiciste las papas, preparaste la ensalada, haciste la pechuga, te sentaste a almorzar, almorzaste, recogiste los platos del comedor, volviste a la cocina, limpiaste todo, incluyendo ollas, esa cocina quedó perfecta. Perfecta. ¿Cuánto tiempo te demoraste? ¿Después del almuerzo o...? No, incluyendo, escúchame. Preparaste el almuerzo, te serviste el almuerzo, recogiste platos y arreglaste cocina y por acá no ha pasado ni una cucaracha. ¿Cuánto tiempo te demoraste? Aproximadamente una hora y media. Una hora y media. Listo. Entonces vamos a multiplicar 5.920 por 1.5. 8.880. Listo. Pero adicional, y estos 8.880 los vamos a llamar mano de obra. Eso en costo se va a llamar mano de obra. Pero adicional, para poder que Paola, es Paola, ¿cierto? ¿Paola o Paula? Paola. Paola. Para poder, ah, y es con H intermedia, virgen y la agarradera. Sí. Para poder que Paola elaborara ese almuerzo necesitaba algunas cosas. Necesitaba algunas cosas, ¿qué es? Que yo necesito un espacio, necesito unos utensilios, necesito una maquinaria, necesito unos muebles, una cantidad de vainas. ¿Listo? Vamos a suponer que Paola paga arrendamiento. No sé si pagas arrendamiento. Si pagas arrendamiento, ¿cuánto pagas? Y si no, ¿cuánto vale un arrendamiento en tu sector? No pago, pero un arrendamiento vale, entre, oscila entre 450 y 550. Entonces, pongámoslo en la mitad, 500. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con ese 500? Lo vamos a dividir en 240 horas y lo vamos a multiplicar lo que nos dé por 1.5. 240. Y lo multiplicamos por 1.5. Sí, señora. 3.124. ¿Qué estamos haciendo? Cuando yo llegué acá, una obra de Paola vale, mal contadas, los 5.920 pesos. Pero ella, preparando alimentos, prestando el servicio y dejando todo listo, se demoró una hora y media. O sea, que la mano de obra de Paola, si estuviéramos hablando de un trabajador, para este almuerzo costaría 8.000 pesos. Pero, fuera de eso, el arrendamiento del local vale, por esa hora y media, 3.124 pesos. Paola, los servicios públicos de tu casa, incluyendo telecomunicaciones. O sea, empresas públicas más telecomunicaciones. ¿Cuánto vale? Aproximadamente 160.000. Listo. ¿Incluyendo internet? Sí. ¡Ay, qué envidia! Y otra vez, dividido 240 horas y multiplicado por 1.5. Ya lo mire. Por 1.5, ¿cierto? Sí, señora. Y los demás están verificando ese dato. Yo no les cojo una calculadora. La calculadora la van a usar ustedes todo el tiempo. Profe, son como 1.000 pesos. ¿1.000 pesos? Ok. Sí. Listo. Pero, fuera de eso, para poder que Paola elaborara todo eso, necesita unos utensilios, una maquinaria, una dotación. Cuando hablo de dotación, ¿de qué estoy hablando? Necesito unos muebles, llámese el comedor y las sillas. Necesito unos mesones en la cocina. Necesito una maquinaria, llámese la nevera, la estufa, el horno. Necesito unos activos de la operación, llámese la soya, las freidoras, etcétera, etcétera. Necesito una vajilla, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas. Entonces, vamos a suponer que la dotación de Paola, ¿sí? De los activos fijos y de los activos de operación. Cuestan más o menos 12 millones de pesos. Listo. Eso no lo compra uno de la noche a la mañana, no va contando esas vainas de a poquito. Otra vez, eso no se calcula así. Digamos que esto lo vamos a dividir en... Necesito el valor de 120 meses y eso nos va del valor de un mes. ¿Cuánto da eso? Divido 120 meses, da 100.000. 100.000, sí. Listo. Y ese 100.000 ahora sí lo dividimos en 240 y lo multiplicamos por 1.5. 625. Ojo, 625 pesos. Ojo, 25.000. 25.000 imposible. 625.000. 625.000. ¿Y cuánto es? ¿Qué? No, 625 pesos. Sí, 625.000. Ojo con esos 25.000. Listo. 12 millones. Dividido 120 meses, que son 10 años. O sea que por mes son 100.000 pesos. Dividido 240 horas por 1.5 horas, 625 pesos. La persona que me contestó que no sé quién es, debe tener una calculadora que le pone los decimales ceritos. Tienes que aprender a diferenciar esa calculadora. Esos números que están después, no sé si el punto de la coma, de acuerdo a tu calculadora, son decimales. ¿Listo? Sí. Vale. Gracias, Eliana. Resulta y sucede de que, gracias, Eliana. Normalmente nosotros trabajamos 30 días por 8 horas. Y eso nos da 240 horas al mes. ¿Listo? No hay ningún problema. Todo acá se puede preguntar. Ahora, estos tres conceptos, 3.124 más 1.000 más 625, ¿cuántos suman? Da 4.749. Listo. Resulta y sucede de que en las empresas hay una cosa que se llama costos indirectos de fabricación. En el caso de la casa de Paola, los costos indirectos de fabricación para elaborar el almuerzo fueron de 4.000 pesos. Entonces, resulta y sucede que vamos a sumar estas tres cosas. Materia prima, 5.600, mano de obra, 8.800 y costos indirectos de fabricación, 4.749. ¿Cuántos suman esos tres valores? 19.149. Paola, ¿usted se imaginaba que el almuerzo de ayer hubiese costado eso? No. Listo. Eso es costos. Por eso, cuando ustedes me decían, yo no trabajo, digo yo, pues yo sí trabajo mucho. Lo que pasa es que no debe la plata, pero que trabajo, trabajamos mucho. Porque, por ejemplo, esto, cuando vamos a un restaurante, nadie lo tiene en cuenta. Y me dicen, ay, qué hermoso tan caro. No, venga, ¿cuánto tiempo se tardaron elaborando eso? Estos costos indirectos de fabricación, cuando uno sale de la casa, uno nunca tiene en cuenta eso. Y esos datos también los tenemos que tener en cuenta. Listo. Eso es lo que vamos a ver en costos. De otra manera, ya más empresariales y todo eso, pero ese es el cuento. Bueno. Luego de costos, vamos a ver una materia que se llama presupuestos. Listo. Cuando hablamos de presupuestos, ¿de qué estamos hablando? Nos queremos ir de viaje. Lo vamos a hacer sencillo. Para irnos de viaje, uno dice, no, ese viaje me cuesta un millón de pesos. Y cuando uno se va, usualmente, ¿qué pasa? ¿Se gasta más o se gasta menos? ¿O se gasta exactamente el millón? Mucho más, a veces más, a veces menos, pero nunca se gasta ese artículo que usted dijo. Eso es casi que misión imposible, ¿cierto? Y luego vamos a ver una última materia que se llama administración financiera. En esa materia que se llama administración financiera, entonces, vamos a coger todo eso que aprendimos en la contabilidad, en costos, en presupuestos. Y una cantidad de conceptos que ustedes van a ver con el profesor Harlin, vamos a ver todos y le vamos a meter análisis. Y se acabó el programa. Así de sencillo. Listo. Ese es el contenido de la materia. O del submódulo contable que van a ver conmigo ahora. En la plataforma. Señora. Así es, simplecito y sencillo. Así, resumidito. Bueno. ¿Qué se van a encontrar en la plataforma? Entonces, acá está esto. Entonces, ustedes deben de ver en este momentico abiertos sesión 1 y sesión 2, ¿cierto? A ver, yo me cambio y cambio el rol como estudiante. Sesión 1 y sesión 2. Ah, bueno, ya la 3 también está lista. En la sesión 1, ¿qué tenemos? Entonces, pacto pedagógico. Cuando hablamos del pacto pedagógico, es todo eso que estamos hablando hoy. Que hay que llegar a tiempo a la clase. Bueno. Profe. Vamos a hablar de Alexandra, que es la que tengo en pantalla. Profe. No pude asistir porque se me presentó un problema, por lo que haya sido. La grabación de la clase siempre va a quedar aquí abajito donde dice material complementario. Listo. Entonces, ahí va a quedar la copia de la clase. Sea porque usted no pudo asistir o sea porque le costó entender el tema y tuvo que volver a ver el video. Listo. O porque uno dice, yo sí entendí, pero cuando la profe me pone el taller ya me enredé. Entonces, vuelves y miras el video. Ahí queda la copia del video. Los videos míos todos quedan en YouTube. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted en algún momento quiere decir algo que no quiere que quede grabado, me dice, profe, apagas la grabación un momentico y yo le doy pausa a la grabación. Listo. Para eso usted habla y yo después vuelvo y le doy grabar. Aquí normalmente no vamos a hablar ni cosas raras, ni cosas íntimas, ni cosas que uno diga, ay, eso no se puede publicar. Pero no faltará el que diga, profe, yo quiero hacer una cosita, pero no quiero que quede grabada. Listo. Porque todo queda en las redes. Ahora, reglamento académico, si en algún momento se lo quieren leer, el reglamento entonces de que habla también de las notas, por ejemplo. Todos los exámenes se califican de 1 a 5 o de 1 a 50 más bien. ¿Cierto? Entonces, cuando uno dice 1 es que sacó 10 y cuando dice 2 sacó 20 y sacó, etcétera, de 1 a 5. Pero para usted aprobar tiene que haber sacado mínimo 3. ¿Listo? Entonces, si usted saca menos de 3, yo usualmente les hago un segundo examen que se llama mejoramiento. Pero para tener derecho a ese examen, usted tiene que haber sacado siquiera 2, haberlo intentado y haber hecho algo. Entonces, por favor, estemos pendientes de eso. Las materias acá se pierden por asistencia. O sea, o se pierden porque usted no rindió académicamente o se pierden por asistencia. Entonces, usted tiene que estar asistiendo a clase. Ahora, profe, en mi casa no hay internet y he tenido muchas dificultades. El CESDE, no sé si en la inducción se los dijeron. Usted cualquier día tiene problemas. Arranque para el CESDE que acá lo dejan entrar. Se va a una oficina que se llama soporte técnico. Ya preguntas dónde queda el día que vengas. Y ellos te facilitan una sala de computadores y te facilitan una computadora. ¿Listo, chicos, con eso? Para que, por favor, no digan, profe, no, en mi casa el internet está súper malo, yo no voy a hacer nada. Yo lo prefiero que usted llegue tarde a clase porque si usted llega tarde es porque a las 1 generalmente se empieza a conectar por a las 8. Y termina de hacer otra cosa y uno deja el computador ya prendido. Y usted a las 8 se dio cuenta de que no tiene internet. Listo, arranque para el CESDE, te demoras 30, 40 minutos llegando máximo. Pero yo prefiero que te pierdas la explicación de 30, 40 minutos a que no te pierdas la explicación de 8 a 12 del día. Profe, yo quiero preguntar una cosa. Sí, yo creo. Si se pierde por faltas, pues, ¿a cuántas faltas, digamos, como que se pierde? Pues, esta materia es normalmente de 3 horas, depende de la materia, ya voy con eso. Son 3 horas por 18 semanas, son 54 clases por punto 20, con 10.1, o sea, con 11 clases. O sea, 2 días que usted no venga a mi clase. Porque cada clase de nosotros es de 5 horas académicas. Una hora académica es de 45 minutos. O sea, usted no vino a esta mala clase y ya la materia está perdida por asistencia. Ahora, hay cosas, por ejemplo, una excusa médica. Profe, vámonos a un escenario horrible, medio COVID. Creo que a la gente que le da COVID no es capaz, a veces, ni de moverse. ¿Listo? Pero usted, el médico, le tiene que haber reportado que usted tiene COVID. Profe, me he incapacitado por teléfono. Diga que usted está estudiando virtual y que necesita presentar la incapacidad, que se la mande en digital. ¿Listo? Ahora, hay escenarios de escenarios. Escenario de escenarios es que pasó algo grave en tu casa. Cualquier cosa que llegue a la cancelada. Listo. Pasó algo grave y no te pudiste conectar. Ahí sí, me escribes. Profe, pasó esta situación en mi casa. Me pasó esto. No me pude conectar. Yo me pongo al diabale. No te preocupes. Listo. Simplemente, sí me gusta que conozcan esas cosas porque a veces, no, eso. Y con los grupos de Bancolombia nunca pasa porque el que se mete el proceso de una beca con Bancolombia tiene muy claro para dónde quiere ir. Listo. Pero alguna vez en otro convenio con otra empresa, una estudiante me dijo, no, profe, es que esto nadie lo pierde. Y le digo, yo, corazón, yo no sé tú dónde estás enseñado a estudiar, pero acá se pierde y se repite. Y estas materias son caras. Profe, a mí me dijeron que esto nadie lo perdía. Pues, créanme que el muchacho terminó repitiendo presupuestos. Yo, corazón, yo lo puedo hacer muy fácil, pero acá se gana y se pierde común y corriente. Y hay que hacer tareas, hay que presentar exámenes justos, de todo. Entonces, yo les hablo del reglamento, no para que digan, ay, no, es que si yo, hoy, vamos a decir cualquier cosa. El niño de alguna de ustedes se enfermó cancelado y hay que salir corriendo para donde el niño. A usted no le van a dar excusa médica porque usted no está enferma. El que está enfermo es el niño. Pero el niño, ¿y qué ya habló donde el médico? ¿Qué más vamos a hacer? Pues, ¿cómo lo vamos a dejar enfermar? ¿Cierto? Usted me escribe, profe, no asistí a clase por esto, pero ya me puse al día. Ahora, en este momentico, digamos que estamos muy desocupados, entre comillas. Entonces, yo puedo subir más rápido las clases, aunque las clases hay que esperar más o menos de dos a tres horas a que el sistema genere la grabación para yo poderla descargar y ahí sí subirla a YouTube. Entonces, si de pronto yo no lo he subido, me ponen un mensajito y me dicen, profe, yo soy Eliana Alzate, del Grupo Bancolombia. Me colabora subiendo el video a YouTube que a usted se le olvidó, porque como igual que usted, yo soy ser humano. Y cuando tengo muchas cosas, se me olvidan a veces los videos. Y yo ahí mismo le voy a decir, ay, Eliana, Dios te pague. Ahorita tengo una niña que se llama Natalia Barrientos. Y Natalia me dice, profe, discúlpeme, yo le agradezco a usted en el alma, porque la clase suya es el día que yo más trabajo tengo. Entonces, hasta que yo no le suba ese video, no me vaya a dejar en paz. Contrario a que le moleste, hasta que yo no le suba ese video a Natalia, no me vaya a dejar en paz. Porque como estoy con tanta cosa, se me pasa subir el video a veces. Listo. Pero siempre se los voy a subir. Y no crean que en algún momento, ay, se nos olvidó o no. Dígame, profe, no me ha subido el video, necesito que me colabore. Y les voy a subir el video de la grabación. Listo. Y no lo subo, el enlace de la plataforma, porque yo soy enemiga de las contraseñas. Entonces, me parece horrible que uno cada que vaya a ver un video, ¿cuál es que es la contraseña? Se me olvidó. Probe, ¿cómo es que es la contraseña? Entonces, no me gusta. Entonces, por eso me gustan en YouTube. Que usted los vea fácil desde su celular en cualquier parte, desde la computadora, sin problema, porque YouTube es una plataforma abierta y ya. Bueno, ¿quién se va a poner a chismos? ¿Es una clase de Bancolombia? Pues, por mucho que usted enseñe, tiene que estar uno muy desparcha para mirarse una clase de hora y media de un profesor, escuchando a sus alumnos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Bueno. ¿Qué más encuentran ustedes acá? Acá dice guía base de contabilidad. Estos dos archivos son exactamente lo mismo. ¿Listo? Son la guía. No es que esté toda la información ahí, pero está casi todo lo que vamos a hacer durante la materia. ¿Listo? Descarguen cualquiera de los dos. ¿Por qué se los pongo en los dos? Porque, por ejemplo, a ustedes les gusta rayar, entonces es más fácil rayar en la de Word. Pero si usted lo va a descargar ese en el celular para estarlo mirando, es mucho más cómodo utilizar el de PDF. Entonces, depende de lo que usted quiera, utiliza el uno o utiliza el otro. ¿Listo? Como esto se llama contabilidad, los que ya han visto contabilidad de algo que se llama plan de cuentas. Igual, aquí sí van a descargar los dos. En este plan de cuentas de Excel, muchas veces en la hojita de Excel vamos trabajando la materia y de una vez se van acostumbrando. Profes, que nosotros no hemos visto Excel, nada. Por ahorita van a hacer sumas y restas. O sea, que yo le aseguro que lo poquito que usted necesita de Excel inicialmente, lo podemos hacer así. ¿Listo? Entonces, vamos a ir trabajando plan de cuentas y vamos a ir trabajando Excel. Excel, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Listo? Van a descargar toda esa información. Segunda sesión, son las 10 y 5. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ahora sí, vamos a entrar en materia. Entonces, son las 10 y 5. Vamos a dar 15 minuticos de descanso. Van, se toman un cafecito, se estiran, desayunan. Se pronto no han desayunado. 10 y 25. Este video dura. Uy, no sé cuánto dura. 5. 18. Ah, bueno. Lo ves que esta computadora está atrasada como 3 minutos. Sí, señora. Listo. Digamos que estos videos duren más o menos 30 minutos. Que duren 45 minutos. Nos volvemos a ver a las 11 de la mañana. Pero para las 11 de la mañana, ustedes han tenido que mirar estos videos. Listo. Son videos de 5, 10 minutos. Máximo serán de 10, 12 minutos. Pero no todos. Hay unos más corticos que otros. Profe, yo llegué súper en realidad. No, no, no. Yo les estoy diciendo que los mire. Y a las 11 de la mañana, venimos y yo arranco a explicar contabilidad con todas las de la ley. Listo. Y descargan la información que tenemos. ¿A qué hora nos volvemos a ver? A las 11. A las 11. Sí. Listo, jóvenes. Nos vemos a las 11 de la mañana con esos 4 o esos 5 videos listos de la sesión 2. Listo. Yo tengo una pregunta, qué pena. Dime, Alison, señora. Es que no me cargan los videos. Pues yo me entro a la página. Estoy desde la página y puedo ver todo tu perfil. Todo exactamente pues como nos lo mostraste. Pero cuando voy a abrir la sesión 1, la página se me queda en negro, no me carga absolutamente nada. Pero estás en el celular o en la computadora. No, en la computadora. Ah, ven corazón, mira. Mira que es que aquí se ve todo negro, mira. Ajá. Baja más, baja más. Sí, toda negro, completamente negro. No me carga nada. Estás en la computadora. ¿Me puedes compartir pantalla desde la computadora? Profe, a mí ahorita también me pasaba lo mismo que la compañera y me tocó darle clic varias veces por varios minutos para que me pudiera habilitar la información. Listo. Que también salía la pantalla negra. Profe, a mí me pasa algo que yo le doy clic al video y no pide. Se hace todo chiquitico. Entonces no alcanzo. No, ya te voy a enseñar ese apagacito. Entonces, Bane, mírame. Cuando tú estás acá. Espera, déjame que cargue. Mírame este iconito. Este iconito queda aquí abajo. Aquí. Ese no me quiere. Yo le doy ahí y no me... No sé si es que no se activa. O si no le das clic en el título arriba y mira que te abre. Ah, ok. Listo. Entonces, mira. Lo puedes dar acá o le dices clic acá. En el nombre. Y de uno el nombre, ese sí te abre de una. Listo. Ya le aprobamos. O sea, y hay otra cosa, Bane, y aprovecho tu pregunta. Cuando son videos de material de estudio, o sea, que hay que ver antes de la clase, van a estar así. ¿Listo? Así como los están viendo. Cuando son la grabación de la clase, simplemente acá dice material complementario y solamente digamos que aparece como el titulito. Copia de la clase. Para papá. Video de la clase y chao. No más. Listo. Y ahí sí le das el enlace. Pero para que te abra sin problemas, mira, Alison, simplemente das clic en el nombre. Y de una te abre la pantalla grande. ¿Listo? Listo. Bueno, la otra compañerita que todavía no ha podido ver nada. La compañera tenía razón. Le tuvo que dar muchas veces. Le tuvo que dar unas cuatro veces seguidas y abrió. Bueno, yo te voy a invitar a una cosa, Alison. Vas a mirarme acá. Vas a buscar en tu pantalla. Los demás se quieren, si no tienen problemas, se pueden ir a tomar su cafecito tranquilitos. Listo. Vas a mirar acá donde están estos tres punticos en tu pantalla. Arriba a la derecha. Listo. Cuando estés en esos tres punticos, vas a buscar historial. No lo vas a hacer ya. Me vas a esperar un momentico. Listo. Le dices historial y en historial otra vez, historial. Y acá, espérame, yo quito algo. Ay. Déjame quitar esto, por favor. Déjame quitar este cuadro. Ay. Esto. Ahora sí. Listo. En historial. Perdón. Déjame quitar este letrero. Por favor. Listo. Le vas a decir borrar datos de navegación. Mírame acá. Va a decir desde el origen, desde todos los tiempos, etcétera, etcétera. Lo vas a llevar a la última opción que te aparezca en esta pestaña y en esta otra. Pero, ¿qué no vas a habilitar? Yo en esta computadora lo tengo que hacer porque esta computadora no es la mía. La mía estoy esperando que me la arreglen. Entonces, dice contraseñas. No le quites, no le habilites ni contraseñas ni datos. Y le borras toda la información. ¿Por qué? Porque cuando tu computadora se pone muy lenta es porque tiene demasiada basura guardada. Y cuando uno tiene mucha basura en la computadora, o sea, muchos temporales, todo se pone lento. Como el celular que a veces le dice a uno con tanta insistencia, borra temporales, borra no sé cuántas. En las computadoras eso se nos olvida mucho. Y dos, procura que cuando vayas a entrar a cualquier plataforma no tengas muchas cosas abiertas. Si tú miras, mira que yo en este antico no tengo abiertos, sino la página del CESDE, no más, de educación digital. Eso y la plataforma. Obviamente nosotros vamos a tener que tener eso, la plataforma, Excel, Word, un mundo de vainas. Pero que no tengas muchas cosas en navegación. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos a las 11 de la mañana, queriendo Dios. Gracias, profe. Chao. Bueno, un abracito. Chao.